¡Suscríbete al canal! Que ya estén listas y listos para nuestra clase del día de hoy de conocimiento del medio para niñas y niños de segundo grado de primaria que lleva por título han cambiado las actividades recreativas en familia. Así que, ¿qué les parece? Si le damos la bienvenida al profe Danis para que nos empiece a platicar de qué trata la clase. Hola, Danis. Hola, Eri. ¿Cómo estás? Muy contento de verte. Muy bien. Ya te vi que andas haciendo actividades recreativas aquí en el salón. Estaba jugando al avioncito como cuando era más niño. Muy bien. Hola, niños. Bienvenidos a su clase de conocimiento del medio. ¿Ya están listos para continuar nuestro tema de actividades recreativas en familia? ¡Sí! Muy bien. Pues entonces vamos a continuar con este tema. Como ustedes recordarán, las actividades recreativas son aquellas actividades que hacemos en nuestro tiempo libre y que nos ayudan a desarrollar habilidades, pero también nos hacen sentir bien. Y a nosotros nos ayudan para equilibrarnos, sentirnos tranquilos y convivir en familia o con amigos. En este momento estamos atravesando una jornada de sana distancia. Por lo tanto, no podemos acudir a muchos lugares. Sin embargo, las actividades recreativas también se pueden realizar en casa, con su familia y con las personas que tiene cercanas. Es importante que mantengamos la sana distancia y que evitemos estar en un lugar donde haya muchas personas. Y aunque nosotros vamos a hablar de algunas actividades recreativas, no quiere decir que tengamos que salir a realizarlas. Es importante seguir cuidándonos y seguir las indicaciones de los adultos. ¿Es cierto, Esori? Exactamente, profe Danis. Ya habrá tiempo para regresar a las actividades que solíamos hacer y que tanto extrañamos. Pero ahorita es momento de cuidarnos todos y permanezcamos en casa todo el tiempo que sea necesario. Exactamente. Hoy vamos a hablar sobre algunas actividades recreativas que realizaban las familias y que siguen realizando actualmente. Es una actividad que estoy seguro tú has estado realizando o alguna vez acudiste a algún lugar. Todavía no les voy a decir, es una sorpresa. Pero les quiero pedir a todos ustedes que preparen su libro de conocimiento del medio en la página 130. Porque con las actividades que vamos a realizar el día de hoy, ustedes van a poder resolver esa actividad. Ahí está la página, niñas y niños, en pantalla para que lo ubiquen en su libro. Exacto. Y nosotros vamos a ver de algunas actividades de cómo han ido cambiando con el paso del tiempo. Y de la actividad que vamos a hablar, ¿sabes de qué se trata, Eric? No, a ver, cuéntame. Yo estoy seguro que Eric o que ustedes han ido alguna vez asistido a la feria. ¡Uy, sí, claro! Por supuesto que he ido a ferias. ¿Ustedes han asistido a alguna feria? Por lo general, en las comunidades, una vez al año, cuando es la fiesta del pueblo, de la colonia, del estado, hay ferias. Y hay muchas cosas. Y en cada entidad o en cada lugar, la celebran o se ponen las ferias de diferente forma. Pero ¿sabían ustedes que las ferias han cambiado con el paso del tiempo? Y que las ferias que ustedes conocen no son las mismas ferias que conocían sus abuelitos o sus papás. ¿Tú, Eric, has ido alguna vez a alguna feria? Por supuesto, profe Dani. Solía ir a la feria que se ponía en mi colonia. Pero la que más recuerdo y la que más recuerdo con cariño es la que se ponía muy cerca de mi escuela. Muy bonita y enorme, con muchos juegos y muchas actividades por hacer. Eric, por ejemplo, recuerda con mucha nostalgia la feria cuando estaba cerca de su escuela. Como nosotros vemos, hay ferias grandes, ferias medianas y ferias pequeñas. Todo depende de la comunidad donde nos encontremos. Las ferias son lugares en donde nosotros podemos realizar diferentes actividades recreativas en familia o con amigos. Yo estoy seguro que tú has ido a alguna feria con tu familia. ¿Te has preguntado si esa feria a la que tú asistes es la misma feria a la que iban tus papás cuando eran niños? ¿O hay las mismas cosas de cuando tus abuelitos eran niños? Todo eso lo vamos a descubrir. ¿Y qué les parece si para poder iniciar vemos un video sobre la feria? ¿Quieres verlo, Eric? Pero por supuesto que sí me encanta. Ven, vamos a verlo, Eric. Acompáñame. Hoy presentamos... La feria. ¡Apúrate, Steph! ¡Hay poca gente! Y si nos apuramos, nos podemos subir a todos los juegos. Tranquilo, tranquilo, muchacho. La feria no será en ningún lado. Pero solo vienen una vez al año, Steph. ¡Vamos a la canoa! ¡Antes de que se haga fila! No, 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 no. Yo aquí te espero. Esos juegos me marean mucho y este día puede terminar muy mal antes de empezar. Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Vamos, Steph! ¡Ay, Steph! ¡El pajarito de la suerte! Su palabra es ley. Patrañas. Son supersticiones. Como las galletas de la suerte. ¡No, Steph! ¡Anímate! ¡Te vas a divertir! ¡Vamos! Hola, este es el pajarito de la suerte. ¿Quieres que te diga tu fortuna? Sí, claro que sí. ¿Ya ves, Steph? Venga, venga, venga. Vamos a ver. Tu visita a la feria terminará en tragedia. ¡Muchacho, muchacho! ¿Ya le diste tu suerte? No, todavía no. ¿A ver? ¿Ya tienes? ¡Y mi suerte! No puede ser, Steph. Mi visita a la feria terminará en tragedia. ¡Uy! Vamos a ver qué dice el mío. A ver. Sí. En este día todo será diversión y alegría. No se sugestionen, Steph. Así es. Son actividades recreativas que se hacían en las ferias. En las ferias, como nosotros vimos en este video, había pajaritos que según adivinaban la suerte. Solamente eran juegos en donde las personas jugaban a imaginarse qué les podía pasar en el futuro. Pero no quiere decir que eran cosas ciertas. Bueno, esas actividades, aunque ustedes no lo crean, eran actividades recreativas que se realizaban en familia porque iban y se divertían. En este caso, por ejemplo, ellos buscaban ver qué les deparaba el futuro con este pajarito que les sacaba un papelito. Eric, ¿tú alguna vez viste algo parecido así? Por supuesto, en esta feria de la escuela teníamos esa atracción que se llama, ¿no? La del pajarito que te adivinaba el futuro y a mí me salió, este, te vas a enamorar de una niña muy bonita. Entonces, yo me ilusioné mucho, por supuesto. Este, sí, sí, sí recuerdo ese. Muy bien, yo estoy seguro que si tú le preguntas a alguien de tu familia, sabrá o recordará que antes había este tipo de atracciones. Bueno, las actividades recreativas son para convivir, para disfrutar y para divertirse. Y esas actividades formaban parte de esta diversión. Ahora, las actividades recreativas que nosotros realizamos en las ferias también han cambiado con el paso del tiempo. Es como, es muy probable que actualmente ya no veas este tipo de atracciones tan seguido, porque las sustituyen otras. Y hay algunos elementos que van apareciendo y que hacen que se transformen las actividades recreativas que nosotros conocemos. La clase pasada vimos algunos elementos que hacen que una actividad recreativa pueda cambiar. En este caso, vamos a ver nosotros tres elementos que hacen que una actividad recreativa cambie con el paso del tiempo. ¿Quieres saber cuáles son, Erick? A ver, vamos a ver cuáles son. Pongan mucha atención. En su pantalla va a aparecer una imagen. Observen ustedes la imagen que va a aparecer en su pantalla. Muy bien. Pongan atención a los detalles. Y, Erick, ¿me podrías decir qué dice esa imagen? El entorno. El entorno. Muy bien. Y, Erick, ayúdame a describirle a las niñas y a los niños qué ves en esa imagen. Bueno, en la imagen que dice antes, vemos ahí a una familia que van libres corriendo, ¿no? Una niña lleva globos y demás. Y ahora, donde dice ahora, vemos también a una familia que está en casa jugando algún juego de mesa mientras disfrutan palomitas también. Muy bien. ¿Ustedes en casa se imaginan qué es el entorno? Erick, ¿tú qué te imaginas qué es el entorno? El entorno es el lugar en donde estamos. Por ejemplo, ahorita, mi entorno es nuestro salón de clases. Este es mi entorno en este momento. Muy bien. Y el entorno, como bien lo dijo Erick, es todo lo que nos rodea. Por lo tanto, cuando cambia algo de lo que nos rodea, las actividades recreativas pueden cambiar. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada a una persona que estaba jugando fútbol en un llano, en un lugar abierto? Por supuesto. Si en ese lugar empiezan a construir edificios o ponen una carretera para que pasen los automóviles, ese lugar es seguro que ya no sea usado para jugar. Y entonces se cambia el entorno. Es decir, el entorno cambió. Por lo tanto, la actividad puede cambiar y a lo mejor ya no se realiza ahí y se realiza en otro lado. Puede haber un centro deportivo o puede haber un parque. Lo que va sucediendo a nuestro alrededor hace que las actividades recreativas cambien. Ese es un elemento que hace que una actividad pueda cambiar. Por ejemplo, Erick, cerca de tu casa, ¿ha cambiado el entorno? Sí, por supuesto. Recuerdo que había un parque muy cerca de mi casa que de repente deshicieron, construyeron un edificio ahí. Y a ese parque yo iba a hacer ejercicio y ahora en el edificio puse un gimnasio y bueno, ahora hago el ejercicio. Bueno, ahorita no lo hago, pero cuando se podía ir a los gimnasios, iba a ese gimnasio. O sea, dejé de hacer mi ejercicio en el parque porque lo cambiaron, cambió el entorno por un centro deportivo, un gimnasio. Muy bien. Como ustedes ven, el entorno va cambiando por las necesidades de la población. Es decir, quizás se necesiten más edificios o más casas y entonces se empiezan a ocupar lugares que antes estaban destinados para realizar diferentes actividades. Ese es nuestro primer elemento que hace que una actividad pueda cambiar, una actividad recreativa. Hay otro elemento. ¿Quieres saber, Erick, cuál es? A ver, sí me interesa. Vamos a verlo y ustedes pongan atención en su pantalla. En su pantalla va a aparecer otra imagen. Erick, ¿me puedes ayudar a leer qué dice la imagen? La tecnología. Muy bien. Y ayúdame a describirles a las niñas y a los niños qué ves en esas imágenes. Miren, en donde está la foto que dice antes, vemos ahí a un grupo de personas, parecen todas niñas y niños, que están jugando un juego que se llama el juego de la cuerda, que consistía en ver quién jalaba más fuerte para cruzarlo hacia su lado. Muy bien. Y en la foto que dice ahora, vemos también a la familia que está ahora jugando con una consola de videojuegos. Vemos que tienen los controles en las manos y vemos claramente cómo cambió el elemento. La tecnología, en este caso, de una cuerda muy simple, ahora podemos tener estas consolas de videojuegos para tener otro tipo de diversión también. Muy bien, Erick. Bueno, la tecnología, como ya hemos visto, llegó para facilitar el trabajo de las personas. Y con la tecnología, también nosotros nos podemos divertir. En este caso, por ejemplo, cuando la tecnología llega, actualmente nosotros disponemos de muchos aparatos electrónicos que nos ayudan a entretenernos o a divertirnos. La tecnología no es buena, no es mala. Simplemente nosotros hacemos uso de ellas y antes no había esa tecnología. No la que conocemos actualmente, pero ¿se acuerdan ustedes que en una clase, cuando hablábamos de la revolución, les contaba que con el fonógrafo podían estar escuchando música a las personas? Esa era la tecnología de ese tiempo. Después llegó el cine y también forma parte de la tecnología y la gente asistía a ver funciones como matines o en la noche para que pudiera divertirse. Hacían uso de la tecnología. Pero actualmente, la tecnología ha invadido las casas y entonces cualquier persona puede tener diferentes dispositivos con los que puede estar jugando. Las circunstancias también han cambiado y la tecnología hace que nos divirtamos de diferente manera. Antes, a lo mejor, solamente podías jugar con ciertas cosas, por ejemplo, como una cuerda, como la imagen que vimos, pero actualmente ya puedes tener tú diferentes aparatos electrónicos que te pueden ayudar a divertirte. La idea aquí es tener un equilibrio y no abusar de esos aparatos. Si ustedes recuerdan, en algunas entrevistas que tuvimos con algunos adultos mayores en clases anteriores, ellos comentaban que ellos se divertían en la naturaleza con todo lo que encontraban y que ellos ven con tristeza que algunos niños se la pasan todo el tiempo en algunos dispositivos. Nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio. Es decir, no hay que abusar de las cosas que tenemos. La tecnología nos puede ayudar a facilitarnos muchas cosas, pero también hay que usarla con moderación. ¿Estás de acuerdo, Ori? Muy buen consejo, profe Danis. Espero que las niñas y los niños que te escucharon realmente acaten esta buena recomendación que les estás dando. Las actividades recreativas son importantes porque nos ayudan a desarrollar nuestra imaginación y muchas habilidades. Si tú realizas una actividad recreativa, vas a estar desarrollando habilidades. Pueden ser motrices, pueden ser emocionales, pueden ser habilidades, por ejemplo, artísticas. Es importante que tú busques cuál es la actividad recreativa que te gusta y que la practiques junto con tu familia. Vamos a ver el tercer elemento que hace que una actividad recreativa pueda cambiar con el paso del tiempo. Vamos a verlo, Ori. Pongamos mucha atención. Pongan atención en su pantalla. Va a aparecer una imagen y es un tercer elemento. Eric, ¿nos quieres leer qué dice ahí? Ay, hasta me da tristeza leerlo. Dice la contaminación. Muy bien, Eric. Ahora, descríbeles a las niñas y a los niños que estás viendo en esa pantalla. En la foto que dice antes vemos a una familia que está muy feliz, que va sin zapatos, pisando lo que parece ser un riachuelo, un río más pequeñito. Y en la foto contigua, en la que está a un ladito que dice ahora, vemos también lo que pudo haber sido un riachuelo, que ya está seco, que está sucio, está enlodado, está contaminado con muchísima basura y es muy triste la imagen. Exactamente, Edi. Como ustedes pueden ver, la contaminación es otro elemento que hace que las actividades recreativas cambien. Es decir, antes la gente podía ir a los ríos, a las lagunas, a divertirse, algunos podían nadar un rato, otros podían simplemente meterse al agua y mojarse. Era muy divertido echarle agua a sus amigos, a sus familiares. Son actividades que, desgraciadamente, por la contaminación, muchas personas ya no pueden hacer. Es importante entonces que nosotros cuidemos nuestro entorno y evitemos tirar basura en los ríos, en los mares, en los lagos, para que sigamos disfrutando de esos espacios y podamos divertirnos. Porque si nosotros no cuidamos esos espacios, pues puede ser probable que ya no puedan ser aptos para poder divertirnos. Es decir, ustedes no se pueden meter a un río donde haya mucha basura porque se pueden enfermar. Sí, es muy peligroso ya ahorita. ¡Qué lástima! Pero nosotros, si nosotros hacemos muchas cosas por nuestro entorno y evitamos tirar basura, es muy probable que sigamos conservando esos espacios y podamos divertirnos como se divirtieron nuestros padres o nuestros abuelos. ¡Ay! Muy buen consejo, profe Dani. Bueno, entonces ya vimos tres elementos que nos hacen que las actividades recreativas cambien. El primero, quedamos que es el entorno. El entorno. El segundo, la tecnología. Y el tercero, la contaminación. Bueno, las actividades recreativas pueden cambiar también porque, como ustedes vieron, la tecnología influye. Y cuando la tecnología llega a las ferias, puede ser que las ferias cambien y ya no sean las mismas ferias que conocían sus papás o sus abuelos cuando eran niños a las que actualmente vemos. ¿Quieres hacer un ejercicio conmigo, Erick, para analizar otro poco más cómo han cambiado las actividades recreativas que realizamos en las ferias? Pero, por supuesto, profe Dani. A todos ustedes los invito a ver el siguiente video. Necesito que pongan mucha atención. Yo aquí tengo un cuadro con algunas afirmaciones y nosotros tenemos que decir si es verdadero o si es falso lo que dice en esta oración. Para poderlo saber necesitamos poner mucha atención al siguiente video que nos presentan unos compañeros de Sinaloa donde nos van a platicar cómo ellos vivían la feria cuando eran niños. Una abuelita nos va a contar cómo la vivía cuando ella era niña. ¿Quieres verla, Erick? Vamos a verla, profe Dani. Vamos a ver este video. Vente, vente, Erick. Hola, compañeros siempre en casa mi nombre es Gesta María y vivo en la suya margen derecha. Les presento a mi abuelita María. Abuelita, ¿nos puedes platicar cómo te divertías en familia cuando había feria en el pueblo? Muy bien. Recuerdo cuando salíamos con mis hermanos y familiares y caminábamos mucho para llegar al centro de la feria con lotería tiro al blanco y nos gustaba mucho el carrusel pero lo que más me gustaba era subirme a la rueda de la fortuna y llegaban también puestos de ollas de barro y flores aguas frescas y tamales así como el pan de feria escuchar a la banda tocar sus trompetas y tambores bailen la plaza principal nos gustaba comer tropecitos con manteca eran deliciosos hay transporte para llegar tienen muchos juegos mecánicos que en mis tiempos no existían esos que se ponen de cabeza y que son tan altos que se alcanzan a ver de lejos de ropa y de artículos electrónicos ahora el baile es en el auditorio con música moderna y muchas luces de color no ha cambiado es el pan que huele bien rico muchas gracias abelita y ustedes también van a escucharnos saludos de las grullas majen derecha sigamos aprendiendo en las clases de aprende en casa tres gracias que son maría gracias maría muchas gracias hasta sinaloa por esta cápsula que nos enviaron eric te cambio el lugar para hacer un ejercicio con todas las niñas y niños pongan atención maría que es la abuelita de quetsia mariel nos platicó cómo vivía la feria cuando era niña vamos a poner atención y vamos a recordar qué fue lo que nos dijo listo eric me ayudas a leer la primera oración listo dice visitaba la feria con sus hermanos y familiares ustedes en casa rápidamente si ustedes recuerdan y creen que es verdadero que maría cuando era niña visitaba la feria con sus hermanos y familiares pongan una v si creen que es verdadero o una f si creen que es falso eric tú qué vas a poner yo voy a poner verdadero como que bien están de acuerdo con eric si están de acuerdo con eric entonces en la comprobación les quiero decir que efectivamente la señora maría cuando era niño visitaba la feria con sus hermanos y familiares entonces eric en la comprobación ponte v verdadero correcto muy bien muy bien vámonos con la siguiente oración dice la feria se colocaba al centro del pueblo yo digo que es verdadero ustedes en casa qué opinan recuerdan lo que nos dijo la abuelita de maría muy bien entonces correctamente yo digo por lo general las ferias se colocan en el centro del pueblo cuando es la fiesta de la de la localidad muy bien entonces que te parece si en comprobación yo digo que están correctos y ponemos verdadero ustedes en casa escriban en su cuaderno v falso si creen que es falso pongan atención pongan ahí en su cuaderno vámonos con la tercera lo que más le gustaba era subirse a la rueda de la fortuna yo digo que es verdadero yo escuché a la abuelita María que dijo eso exacto la rueda de la fortuna es una de las atracciones más importantes de las ferias a mucha gente le encanta subirse a la rueda de la fortuna pero también en el video la abuelita de María nos decía que ahora hay muchos juegos muy diferentes y que incluso hasta los ponen de cabeza ¿no Erick? si muy bien entonces si ustedes pusieron verdadero pónganse una palomita porque es verdadero es verdadero ¿listo? si Erick vámonos con la siguiente oración actualmente el baile es en la plaza principal si recuerdo bien lo que dijo la abuelita María eso es falso exacto ¿ustedes en casa creen que sea falso? ¡sí! muy bien entonces es falso Erick ¿por qué es falso? porque actualmente decía la abuelita María que se hacen en el auditorio exacto en muchos lugares cuando hay feria hacen bailes los bailes principales por ejemplo se hacían antes al aire libre pero ahora se hacen en auditorios o en lugares o en lugares especiales muy bien Erick entonces falso ¿ustedes en casa pusieron falso? si pusieron falso es que pusieron mucha atención a lo que nos decían en el video ¿listo Erick? la siguiente el sabor del pan no ha cambiado dice la abuelita María ¿tú qué opinas Erick? ¿es verdadero o es falso? yo digo que es verdadero eso lo mantienen afortunadamente entonces el sabor del pan imagínense que rico pan que todavía hasta la fecha conserva ese aroma y ese sabor tan especial ¿a ti te gusta el pan de feria? me fascina el pan de feria en todas sus formas muy bien ustedes en casa estoy seguro que han probado el pan de feria y estoy seguro que les ha de gustar tanto como a nosotros muy bien Erick entonces pon en la comprobación verdadero verdadero muy bien muy bien la señora María nos contaba algo sobre la música vamos a leer la oración Erick y vamos a ver si es verdadero o falso la música moderna y las luces de colores eran lo que más le gustaba a ver antes de que conteste Erick vamos a darle oportunidad a los niños que pongan en su cuaderno si la música moderna y las luces era lo que más le gustaba a la señora María pongan verdadero y si creen que eso no es cierto pongan falso y ahorita Erick nos va a decir si es verdadero o es falso listos ya lo escribieron a ver vamos a ver Erick tú que opinas yo opino que es falso la abuelita María disfrutaba de otros aspectos de la feria muy bien entonces es falso y en la comprobación Erick escribimos falso también porque esa es una oración falsa muy bien como ustedes pueden ver en la feria podemos realizar diferentes actividades recreativas y todas ellas pueden cambiar si cambia el entorno o si influye la tecnología o también si hay contaminación entonces ustedes vayan investigando y platiquen con sus familiares qué actividades recreativas realizaban cuando llegaba la feria a la fiesta del pueblo Erick qué te pareció la clase me encantó la clase pero qué crees ya se nos acabó estuvo excelente quieres despedirte de las niñas y los niños pongan mucha atención en todo lo que sucede a su alrededor estoy seguro que van a encontrar mucha información importante para complementar su libro de texto gracias Erick gracias a ti profe Dani nos vemos en otra ocasión muchísimas gracias y para ti si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna por hoy hemos terminado con han cambiado las actividades recreativas en familia en la asignatura conocimiento del medio para niñas y niños de segundo grado de primaria espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros nos vemos hasta la próxima pero antes profe Dani vamos a hacer una aplausa activa qué te parece te correteo vámonos te lo alcanzo vámonos sí me atrapas ahí te voy ahí te voy ahí te voy te voy a alcanzar esa venga vení recuerda entre clase y clase activa tu cuerpo ok vamos a tomar un palo lo que vamos a trabajar es brazo abrimos nuestro compás a la altura de los hombros tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos flexionamos y extendemos nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos flexionamos a 90 grados y estiramos flexionamos estiramos recuerda respirar expirar ok entendido alguna duda nada ok perfecto extendemos flexionamos extendemos flexionamos tres más y ahí 90 grados bien espalda derecha respiramos dos más uno dos bien hecho descansamos respiramos respiramos exhalamos vamos a trabajar hombro tomamos nuestro palo lo agarramos a la anchura de nuestros hombros y vamos a hacer extensión a a la altura del hombro extendemos perfectamente los brazos bajamos respiramos espalda derecha bajamos que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla muy bien ahí está bien perfecto elevamos brazos uno espalda derecha respiramos estiramos bien los brazos bien espalda derecha tres más una más muy bien descansamos respiramos ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada lo que vamos a hacer es vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a a la altura de nuestra cintura vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha izquierda derecha izquierda muy bien alza un poquito más las rodillas y bien un poquito más la marcha que se vea si no tienes los libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas contáctanos para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 100 líneas también puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3 los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx de Aprende en Casa 3 Aprende en Casa 3